Qué hermoso que nos invita a disfrutar Tenemos todo dado para ganar Este es un nuevo año y su nueva oportunidad Bienvenidos aquí a 678, ¿cómo están? Hoy tenemos un programa especial Un programa para conversar con un montón de invitados Que ustedes quizás no conozcan, que quizás yo no conozca Sobre este debate que acabamos de ver Hoy en un día de verdad muy emocionante para todos nosotros Por fin pudimos ver a los dos candidatos a la presidencia de la Nación debatiendo Y bueno, les quiero agradecer antes que nada la presencia de todos ustedes Que vieron el debate aquí, comieron unos sanguchitos Se tomaron unas cosas y estamos acá ya para escucharlos Bueno, les cuento que hay gente de la cultura, hay economistas Hay gente de la política, sindicalistas, empresarios, industriales Gente de la ciencia, tenemos varios médicos por si hay algún problema Si hay que se descompone Y hasta está Selene representando a los niños Allá está, no sé si alguna cámara la puede tomar Ya vamos a hablar con Selene y con los papás Y vamos a saber por qué está Selene y sus papás aquí Bueno, en principio hay que arrancar por algún lado Y lo tengo a Adrián Fuertes Que ha sido candidato a gobernador en la provincia de Entre Ríos Por el Frente Renovador ¿Cómo estás Adrián? Bueno, gracias por la iniciativa que empiece Bien, la verdad que gracias por invitarme Yo soy intendente de la ciudad de Villahuay Fui candidato a gobernador del Frente Renovador Soy militante peronista desde que tengo 13 años Y bueno, no es mi intención importunarlo a Prat-Gay Pero soy entrerriano Así que estoy aquí La verdad ha sido un orgullo poder ver este debate histórico Entre dos candidatos a presidente Bueno, algún sinsabor por ahí En cuanto a la actuación de Macri Pero la verdad que ha sido un honor poder estar aquí Bueno, muchas gracias También está por acá el señor Omar Dragún No sé si ya tiene el micrófono en la mano Si se quiere presentar ¿Qué tal? Buenas noches a todos Yo soy Omar Dragún Secretario General de ESMATA Córdoba Secretario General de la CGT Regional Córdoba Y bueno, he sido ex-ministro de José Manuel de la Sota Hasta hace un año y medio Estamos trabajando fuertemente Hoy para mí realmente es una alegría Por haber presenciado este debate Y haber comprobado que hay un solo candidato Que está acordándose de los trabajadores Acordándose de las paritarias Comprometiéndose con mantener el salario de los jubilados Comprometiéndose a una proyección a futuro A mejorar algunas cosas A mantener lo bueno que se ha hecho hasta ahora Estos son los que los trabajadores necesitamos realmente Porque el temor que hay hoy Y que genera, aunque no lo quiera decir Y lo dice con su silencio Macri El temor que genera casualmente es volver al 2000 El terror de aquellos tiempos Donde le decía recién a algunos compañeros aquí que estamos En aquel tiempo vivíamos en la calle Pero no era porque luchábamos Era porque estábamos sin trabajo Hoy tenemos trabajo, tenemos crecimiento 5 millones de puestos de trabajo nuevos Y una proyección a futuro Scioli hoy realmente demostró Que es el único de los dos candidatos Que tiene propuestas en serio El otro es como un cassette vacío Uno lo pone y no tiene nada Muchas gracias Adrián, ¿todavía tenés el micrófono en la mano? Sí Porque me quedó una duda Siendo candidato del Frente de Renovador ¿Por qué estás acá esta noche? Estoy acá porque creo que hay momentos en la vida Donde las medias tintas no corren Creo que es un momento especial para la Argentina Yo he sido toda la vida peronista Hoy he vuelto a ratificar lo que pienso Cuando el Frente Renovador hizo el anuncio De que estaba esperando Quien de los candidatos receptaba Algunas de las propuestas de la agenda del Frente Renovador Quien abrió las puertas a esa propuesta Fue claramente Daniel Scioli Las 4 propuestas que consistían en el núcleo central De los votantes del Frente Renovador Que son la baja de las retenciones a las economías regionales No a la soja Que son el aumento del mínimo no imponible Del impuesto a las ganancias Que son el 82% móvil para los jubilados Y otra cantidad de propuestas Como el blindaje de la frontera En la lucha contra el narcotráfico Quien tuvo la generosidad y amplitud de tomarla Fue el compañero Daniel Scioli Y yo siendo peronista Habiendo esa actitud De alguna manera contener a quienes hemos sacado Una cifra importante de votos en la Argentina Me puse inmediatamente a trabajar En lo que creo Y me parece que ya no hay ningún camino del medio Cuando había 3 caminos El camino del neoliberalismo El camino de la continuidad Que proponía Daniel Scioli Y nosotros Y el lema lo decía claramente El cambio justo ¿Qué significaba? Las estructuras generales De un Estado presente De un Estado solidario Con los que menos tienen Y que incluyen deben continuar Lo que hay que hacer Es solucionar matices Por eso el cambio justo Cuando Sergio Massa Desaparece El escenario electoral Yo creo que Millones de argentinos Que somos peronistas Que estábamos en el Frente Renovador De ninguna manera Nos vemos representados Por Mauricio Macri De ninguna manera Nos vemos contenidos Cuando veníamos a escuchar Alguna propuesta Porque las de Scioli Las conocemos Porque compartimos toda la vida Con un montón de peronistas Y cuando hemos visto Que en realidad Lo que hizo en el debate Es hablar del programa este En el que estamos Es hablar de Aníbal Fernández Es hablar de las cadenas De una metodología De comunicación Es decir La nada misma Por lo tanto Nosotros Los que somos peronistas Los que pensamos Los que razonamos Los que analizamos Y los que no queremos Volver atrás Y no que queremos Mantener lo que está bien Y cambiar lo que está mal Yo no tengo dudas No tengo grises Convoco a los argentinos Que estábamos con Mase Que somos peronistas A acompañar a Daniel Scioli Y no hay otra opción Y te robo un segundo más Te robo un segundo más Ha habido una devaluación Pero fíjate vos Que es cierto Que el dólar Fue de 3 A 9 Porque el dólar Está en 9 El de 15 El de los amigos Mauricio El dólar está en 9 Ese caminar De 3 a 9 Fue en un proceso De 12 años En un proceso Administrado En un proceso Con paritaria Y en un proceso Donde esa serie De mini devaluaciones Eran cubiertas Con el aumento De los sueldos De los trabajadores Para que no pierdan Su capacidad adquisitiva Hoy Macri está proponiendo De ese dólar de 9 Pasarlo a 14 De un solo shock Yo me pregunto Macri va a aceptar Paritarias del 60% En las paritarias Que tenemos que negociar Ahora Porque esas son las paritarias De un shock Del dólar de 9 A 14 O a 15 Por lo tanto Me parece que hay que analizar En serio Las propuestas Que se están haciendo En la Argentina Y yo La verdad que con todo respeto Todos los meses Tengo que pagarle el sueldo A 700 familias De mi pueblo Y me da miedo Que baje el nivel De actividad Me da miedo Que pierdan La capacidad adquisitiva Del salario Porque nuestra responsabilidad Social como intendente Es que nos golpean Las puertas Todo el tiempo En nuestras casas Estamos dándole la cara A la gente Y la verdad Que independientemente De las diferencias Cada vez que hemos necesitado Estar al lado de la gente Que hemos tenido un conflicto Aún Con nuestras contradicciones Y con nuestros problemas Siempre hemos encontrado La puerta abierta De algún compañero Para solucionar los problemas Y esa es la lucha Que estamos dando hoy Y esa lucha Hoy para nosotros La encarna Daniel Scioli Y luego con generosidad Con grandeza Y sin pedir nada A cambio Gracias Adrián Y quizá Hayan visto Que está Luisa Culioc Acá Que después le vamos A pedir autógrafos Además Muchas gracias Buenas noches Gracias Muchísimas gracias Gracias por la invitación Es la primera vez Que comparto Este espacio Con ustedes Y la verdad Que me da mucha felicidad Me da felicidad Haber compartido El debate Desde acá Con todos los argentinos Y quiero decirles Que estemos tranquilos Muchachos Porque yo estoy feliz Porque Macri se rindió Y yo digo Si este hombre Que es candidato A presidente Se rindió En un debate Quiero decirle Hablando un poquito Donde tiene Todos los temas Pautados Y lo que era Extraordinario Es que su speech Terminaba exactamente En el tiempo requerido O sea Bueno Dejo que los demás Lo interpreten Así que imagínense Que ya ganamos Porque él se rindió Y Scioli no Scioli siguió En la lucha Que significaba Sostener la claridad Para los argentinos Yo quiero decirles Que Con Néstor Iniciamos Un camino Gracias a su Inteligencia A su intuición Y a su altísima Sensibilidad Gracias a todo Lo que él hizo Salimos de las tinieblas Yo no quiero Volver a las tinieblas Quiero la continuidad No quiero ser Esclava En mi casa Y entiendo Mi casa Por mi país Mi país Y el de Todos los que vivimos En este país El de Todos los argentinos No quiero que Nadie De afuera Venga a manejar Ni mi vida Ni mi trabajo Ni la vida De mis hijos Ni lo que tienen Que estudiar Y dónde Quiero que sean Seres libres Y estoy convencida De que la única posibilidad Que tenemos De acceder a eso Es entre todos Desde acá Para afuera No desde afuera Para acá Así que Es absolutamente Imprescindible Votar a Scioli Para que defendamos Nuestros derechos Y seamos personas Porque el gran riesgo Que tenemos En este momento Es transformarnos En cosas Yo no quiero Ser una cosa Y cuando digo yo Digo no quiero Repito Que mis hermanos Argentinos Seamos cosas Quiero que cada uno Sea diferente Y Scioli Va a ir para adelante Con su personalidad Va a seguir Con este proceso Con su personalidad Y todos confiamos en él Así que gracias Por esta palabra Gracias por estar acá Y vamos con Scioli Ya ganamos Así que estemos seguros Que el 22 El triunfo Es de todos los argentinos Es del país Gracias Muchísimas gracias Ya son las 11 y 25 Y ya tenemos a Selene Y a los papás A Julieta Y a Jorge Y si les alcanzan El micrófono Porque bueno A lo mejor Selene Se tiene que ir a dormir Supongo Y no queremos abusar de esto ¿Por qué están acá Julieta? ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Bueno Somos los papás de Selene Somos padres Y formamos nuestra familia Gracias a una ley De la provincia de Buenos Aires De fertilización asistida Que se sancionó Hace 5 años atrás En el 2010 Y gracias a esa ley Nos permitió a nosotros Y a un montón Estamos nosotros Pero somos un montón De parejas Que no podíamos acceder A los tratamientos De fertilización asistida De manera gratuita Y gracias a la ley Nos posibilitó Acceder al primer tratamiento Gratuito Nació Selene Final Feliz Hay muchas parejas Somos 950 mil Más o menos Que pudimos ser padres Pero hay millones Que pudieron acceder Por primera vez A un tratamiento Sin tener que pagarlo Y muchos que pudieron Acceder y poder hacerlo Por primera vez Porque antes no podían Nosotros hicimos Muchos tratamientos pagos Trabajábamos Trabajábamos muchísimos Siempre fuimos artesanos Durante el periodo de búsqueda Y se nos hacía Cuesta arriba La verdad Fue muy duro La búsqueda El componente emocional Es bastante fuerte Uno cree Que en el primer tratamiento Vas a quedar embarazado Y bueno En nuestro caso No fue Hay muchísimos Que sí Por supuesto Pero bueno Fue un triunfo Ganado Gracias a estas políticas El gobernador Scioli Sanciona De golpe De repente Inesperadamente Porque la verdad No lo esperábamos En ese momento Y luego Eso dio el empuje Es una ley pionera La de la provincia De Buenos Aires Y da el empuje A que luego podamos Acceder Y luchar por la nacional Por la ley nacional Donde ahí Fue a todos No a aquellos que teníamos Yo vivía en la provincia Porque vivía en la provincia Pero si no No Si Selene No estaría acá Si no fuese así Y nosotros Seguimos luchando Nosotros cuando fuimos papás Gracias a la ley de la provincia Seguimos luchando Seguimos apostando A que todo el país A que toda la Argentina Que tenga el mismo derecho Porque es un derecho Se ganó obviamente más Porque fue A todos los matrimonios Al matrimonio igualitario ¿No? También tuvimos Tuvieron esa posibilidad Aquellas parejas igualitarias Y se ganó por derecho ¿No? Al constituir una familia Nosotros en nuestro caso Tenemos diagnóstico Ambos Y bueno Fue un recorrido La verdad Antes de que salga la ley Donde uno se sentía como solo Y bueno Teníamos que pagar Todos los tratamientos Carísimos Carísimos Y Selene Es gracias a un tratamiento De alta complejidad Y bueno Nada Nosotros y un montón Acá hay otra compañera Por allá atrás Embarazada también Que nos acaba de contar Y bueno Fue un logro Fue un logro Inesperado Donde nosotros La verdad En el momento que llega La ley a nuestras vidas Estábamos muy desahuciados Estábamos sin poder Juntar el dinero Los tratamientos Aumentaban muchísimo ¿Julieta cuánto cuesta Más o menos un tratamiento? Y hoy en día Un tratamiento De alta complejidad Que es el tratamiento Que fue necesario Por el diagnóstico nuestro Desde él Está algo de 70 mil 60 mil pesos Me recuerdo Que era como En ese momento Me acuerdo que decíamos Compramos un auto O nosotros Nuestro caso No alquilábamos O sea Eso estaba a favor El auto Nunca lo cambiamos No cambiamos de casa Era como que Era todos los ahorros A eso Sabemos perfectamente Lo que se trata Y que había gente Que se endeudaba Había gente Que pedía créditos Claro Hipotecaban su casa Y después Quizás la beta ¿No? Que es el resultado Es negativo No es positivo Y se quedaban Sin el hijo Sin el logro Y con la deuda A cuestas ¿No? Donde había que solventarla Y volver Años quizás Para volver a juntar El dinero Vivir A nosotros La verdad Fue bastante Tedioso Y álgido Esa parte Pero bueno Llegó la ley En el momento Que nosotros La verdad Ni lo esperábamos Estábamos muy angustiados Porque habíamos pensado Que no íbamos a poder lograrlo Nosotros buscamos Diez años Seguimos Acompañando a las parejas Siempre estuvimos Muy comprometidos E involucrados Nosotros empezamos Y tomamos contacto Con la infertilidad Y lo primero Que siempre trato De dar como mensaje Es que Lo fundamental Es darse cuenta De lo que a uno Le sucede Y fue gracias Bueno El acompañamiento De una ONG Que se llama Concebir Empezamos ahí El camino Luego lo seguimos Luego seguimos apostando Apoyando a las parejas Tratando de acompañarlas En lo que les sucede Nos agrupamos Y Pero bueno Cuando salió la ley La verdad Fue como maravilloso Fue una Que el Estado Nos reconozca Como infertiles Poniéndole nombre A lo que nos sucedía Eso por un lado Y por el otro lado Que sea gratuito El componente económico Dejó de ser un problema Y creo que eso es enorme Lo que se ha ganado Y bueno Nada Obviamente Como derecho a la familia Al matrimonio igualitario También un derecho Sumamente importante Que no hay que dejarlo de lado Y bueno Nada El mensaje Fue para nosotros Genial Esta política De mi país Al cual estoy Enormemente Orgullosa Y agradecida Porque formé Nada más Nada menos Que una familia Fui mamá Cuando no lo podía hacer Gracias Julieta No, por favor Muchísimas gracias Bueno Vamos a Volver en un ratito A la sección Bebés Pero estaba Pianelli Por ahí ¿Dónde está el micrófono? Che, no se choré En el micrófono Por favor Hola ¿Qué tal? Bien No, estamos Obviamente En la expectativa Que nos generó Este debate Durante todos estos días ¿No? Fue Importante Y me parece Que salió bien Yo por lo pronto Después de haberlo Mirado acá Conversando Más allá de lo que Los medios Hegemónicos Van a querer decir ¿No? Mañana van a decir Cualquier cosa Sí Pero a mí Yo lo vi A un Mauricio Macri Muy cínico Recién A unos compañeros Decían Que Una mirada Como soberbia ¿No? Estábamos viendo Algunos comentarios Que decían Soberbia Pero ese cinismo Que lo caracteriza Pero que hoy Me parece que fue Demasiado Sobreactuado Hay una expectativa General Creo que el 22 Es una batalla Muy muy grande Sobre todo Para los trabajadores ¿No? Es decir Con esta Política Recordamos que vos Sos secretario general De los trabajadores Del subte Sí Y miembro De la conducción De la CTA Ok Y para nosotros Es muy importante Lo que pase Porque en realidad La garantía De las paritarias De las mejores condiciones De laburo La garantía De lo que se conquistó En todos estos años Inclusive la cantidad De puestos de trabajo El remonte De sectores Ramas de la industria Que habían desaparecido En la década del 90 Yo ayer hablaba Con unos compañeros Y decía En vez de cambiemos Tenía que llamarse Volvemos ¿No? Porque era volver A las políticas neoliberales Decía Ya no es una cuestión De qué opina cada uno Si no O qué puede pensar Porque uno lo escucha A Macri hoy Que no respondía nada Que no decía Cuando Scioli Le decía ¿Cómo vas a hacer Con las políticas Con la mega devaluación Que estás proponiendo ¿Cómo vas a hacer? Y él no contestaba Pero la realidad Es que esto ya lo vivimos Seguramente Hay una generación De pibes Más jóvenes Que nosotros Que no vivieron La década del 90 Y que no saben Que apertura de importaciones Que un dólar Librado Al mercado Y Estas dos políticas Centrales Que son las que plantean Los amigos de Macri Significa la destrucción De un sector importantísimo De la industria Y la licuación Del salario Hablábamos el otro día Con una fábrica Con compañeros Que son de la industria Del calzado Y yo les recordaba Que la década del 90 Había una empresa Muy importante GATIC No sé si ustedes la recuerdan La que hacía Adidas Tenía cinco plantas Cerraron las cinco plantas Hoy La industria del calzado Volvió a desarrollarse Igual que la industria textil Industrias que habían desaparecido Con apertura de importaciones ¿Qué es lo que propone Macri? Con eso Liquidan todo ese sector De la industria Nos licúan los salarios Con dólares que aumentan Que va a aumentar Ya lo pone 16 Lo pone 16 Ya lo dice abiertamente Digo Obviamente Como decía recién el compañero Va a haber paritarias Que van con un 60 70% de aumento de salario Porque yo le voy a dar un ejemplo Cuando en el subte lo aumentó El 320% No hubo paritarias De 320% Porque obviamente Los aumentos De las tarifas No van a ser los mismos Que los aumentos de salario Porque aparte Es inviable Un país que corra De esa manera Yo creo que Se está blanqueando El debate Hoy sirvió mucho Para blanquear el debate Y fundamentalmente Más que Estos debates televisivos El debate Se blanquea Cuando uno habla Cara a cara Con los trabajadores Con los compañeros La pelea está en la calle La calle Si es nuestra Y ahí es donde tenemos Que dar la pelea Toda esta semana Que queda Para decir que No volver al pasado Y poder seguir avanzando En lo que conquistamos En estos años Que fueron los más felices Por lo menos De mi vida Gracias Pianelli Y hablando de Hablar con los trabajadores Ahí hay un señor De lentes Que lo hemos conocido En estos días Pasale ahí Al señor de anteojos Que está ahí atrás Porque es un señor Que lo vimos En YouTube Hablando Hablando de esos trabajadores Presentate por favor Tu nombre Mi nombre es Eduardo Logiudice Soy empresario Y me viene la frase Una palabra Que me comentó un amigo No hay nada más lindo Que lo que uno piensa Escucharlo en boca de otro Así que No tengo Más que felicitar ¿Esta empresa De qué es? Yo dice Tenemos un pequeño Grupo de empresa Pero básicamente Son empresas de servicios La empresa Que me vieron hablar Es la empresa Que hace Teñido de telas Terminación Ajá Nos dedicamos A Somos Digamos a darle Una tela en crudo No dice nada La terminación Es todo Color Terminación Es una empresa Muy moderna Y que fue creada En estos últimos años Es una empresa Que empezó a funcionar A partir del 2006 ¿Cuántos empleados? Y hoy tiene 80 empleados Es una empresa De alta tecnología Y bueno Él es mi socio Marco Junto con él Y con otros socios Creímos En la industrialización De la Argentina Y bueno Pusimos Todos nuestros ahorros Nos hipotecamos Y pusimos todo Para avanzar Para un desarrollo Empresario Y que Contanos ¿Qué les decías El otro día Para la gente Que no lo vio ¿Qué les decías El otro día A tus empleados Que los reuniste Para charlar? Yo muy bien No recuerdo Lo que les dije Porque Fue Fue una situación Emocional No estudiada Yo sentí Que les tenía Que decir El mensaje Pero básicamente La idea Es lo que pensamos Con Marco Y con nuestros socios Que Nosotros somos Gente pluralista Y No creo que Nos hubiéramos metido A hablar En otra ocasión Pero Lo que está sucediendo En estos momentos Es algo muy extremo Estamos pensando No estamos pensando Estamos Viendo la posibilidad De que nuevamente La derecha Disfrazada Con el nombre Del neoliberalismo Tome el poder Y esa película Para la gente Que tiene nuestra edad Ya la vimos Ya sabemos Lo que pasa A ver Si quieren Y si hubiera Mucho tiempo Empezaríamos a hablar Desde la época Del proceso Con Martínez de Oz Y Company Y después Hubo como un salto Y reapareció Toda esa parafernalía De personas Esas ideas Nefastas Con el gobierno De Menem O sea Muchos de estos Que hoy Se llaman Los economistas De Macri Son viejos conocidos Son los que fueron Los directivos O la segunda línea En la época De Menem Y si querés Hasta me atrevo A doblar la apuesta Y hablarte Como un ex Científico Que es lo que soy Destruyeron El CONICET Pero lo destruyeron Con ganas Total ¿Para qué les importaba El CONICET? La idea Siempre es Traer de afuera Y cuando traen De afuera Ciencia y tecnología Cobran la comisión No les interesa Lo mismo Veo ahora Por eso la comunidad Científica Está como está Yo ya no Lamentablemente Ya no pertenezco Hoy soy un industrial Y como industrial Le digo a mi gente Nos vamos Contra las rocas Miren que acá No es una cuestión Partidaria política Si cambiamos Si tenemos Globos amarillos No, no Acá vamos a Vivir O morir Porque una política De apertura económica Es inviable En las condiciones Que tiene Argentina Un proceso industrial Necesita mucho tiempo Para ser una empresa Competitiva Y que pueda Enfrentarse Al mundo Con un producto Competitivo ¿Cuántos años Tenemos de desarrollo Industrial? ¿Quieren que les diga La verdad? Y es este periodo De kirchnerismo ¿Qué habrá? ¿Diez, doce años? Claro No hay más que eso No hay industria Que pueda crecer Y funcionar En tan poco tiempo Entonces necesitamos Más tiempo Apoyo del Estado Y necesitamos Otra clase de políticas Que no sea Una apertura económica Creo que esa es Más o menos la idea Gracias Creo que detrás tuyo Hay músicos ¿Puede ser? ¿Cómo? Detrás tuyo hay músicos Pasa al señor de bigote Bueno Qué hermoso estar acá Bueno Me pasó lo mismo Que decía el señor Yo soy Juan Rosasco Soy músico ¿De quién? La canción de cierre De 6, 7, 8 Es nuestra Con producción de tipitos Bueno Y Bueno Pienso que Tiene que ver con el amor O el desamor También Habló de vida o muerte Me encanta Yo soy así Como me gusta hablar De vida o muerte Es el pasado O el futuro Es Los buenos y los malos Dijo José Pablo Tan hermoso Los buenos y los malos Y estamos en un momento Muy Muy especial Esta semana es Pienso que cada uno de nosotros Tiene que ir a la calle Con las personas que se relacionan A tratar de convencer De que Vamos a volver al pasado Y el pasado es Nefasto No podemos tener tan poca memoria El pasado es hace 12, 13, 14, 15 años 16 años No podemos ser tan faltos De memoria Macri es agresivo No sabe hablar Me acuerdo Se acuerdan cuando estaba ponchado Ese muchacho que le soplaba atrás Es tan claro el asunto No sabe hablar Por eso Correspondía al tiempo Un minuto Y si Si no tiene más nada que decir Y por eso Daniel continuaba Y también lo que pensé mucho El El 26 El 25 Nos costó mucho a todos El 26 Yo pensé Necesitamos un Daniel Que salga A decirle a la sociedad Quien es Mauricio Lo tiene que decir Daniel Daniel se lo tiene que decir A la sociedad Y creo que hoy Arrasó en el debate Porque Le fue clara a la sociedad A decirle Quien es ese tipo Loco Este tipo Vetó tantas leyes Hizo esto Para mí Para mí el debate Lo arrasó Daniel Y el 22 Vamos a ganar Por lejos Muchas gracias Y está También acá El doctor Oscar Trota Es el señor De Blanco Que es doctor Y es Consejero Si lo digo bien Consejero Del Garrahan Si, si Si Bueno Gracias por venir Trota No, gracias a usted Por invitarme Yo soy Consejero titular Del Consejo de Administración De Hospital Garrahan Si Macri me conoce bien Este Como hemos tenido Y vos a él Y yo a él también Es cierto La verdad que lo vi sólido A Daniel Muy sólido Y es cierto que nosotros Que nacimos Estudiamos Crecimos Y trabajamos En la ciudad de Buenos Aires Tenemos una responsabilidad A los Con el resto De los argentinos Que es decirle que La década del 90 Las políticas del 90 Las estamos viviendo hoy Acá en la ciudad de Buenos Aires Que no avanza más Las políticas del 90 En la ciudad de Buenos Aires Porque la autonomía limitada De la ciudad de Buenos Aires No se lo permite Pero digamos Que Macri Desarrolla Y viene desarrollando Estos últimos 8 años En la ciudad de Buenos Aires Las políticas de los 90 Está claro Está claro cuando La ciudad se endeudó 3 veces A tasas infernales Cuando cierra Las políticas Los programas De políticas sociales Y entre ellas Las políticas de salud Que nos impacta directamente Al hospital Garrahan Cuando Nos hace este recorte De los últimos presupuestos En el año Y nosotros Vemos que hay Vemos que hay Los trabajadores Del hospital Garrahan Los casi 4.000 trabajadores Del hospital Garrahan Saben que Quien miente es Macri Porque miente Sistemáticamente Cuando dice Que cuando ellos llegaron La provincia de Buenos Aires Se retiró Del aporte presupuestario Cosa que nunca fue así Nunca La provincia de Buenos Aires Tuvo responsabilidad De poner en el presupuesto Al Garrahan Porque La ley no lo establece La ley es un acuerdo Entre la nación Y la ciudad de Buenos Aires Que aportan en partes iguales 50% cada uno Pero más allá de eso Cuando plantea Llevar el dólar A 17 pesos La cantidad de insumos Acá está Arnaldo Medina Que es el director Ejecutivo Del hospital El Cruz Él sabe La cantidad de insumos Que nosotros Debemos comprar En dólares Para los hospitales De alta tecnología Digamos Insumos de laboratorio Para determinación De laboratorio Insumos médicos Así que Tendríamos ahí Un atragantamiento Un cuello de botella Por dos lados Primero porque nos recorta El presupuesto Y por otro lado Porque nos lleva El dólar A un precio Sumamente alto Así que Nosotros los conocemos bien Tenemos responsabilidad De decirle al resto Del país Que Macri Esto es lo que hace Con las políticas sociales En general Y con las políticas De salud en particular Y otra cosa es que No conoce la zona sur De la ciudad de Buenos Aires No conoce la tasa De mortalidad infantil Que hay en la ciudad De Buenos Aires Que lo que dice Es que se mantuvo Desde que ellos llegaron Hasta el día de hoy Cuando en el resto Del país La mortalidad infantil Bajó Más del 57% Entonces Cuenta como un logro Que no haya aumentado La mortalidad infantil Cuando el resto del país Ha aumentado Y no conoce El sur de la provincia De Buenos Aires Porque no conoce Definitivamente Donde queda El hospital Elizal De que queda En Montedioca No queda en la 9 de julio Así que Ni siquiera conoce Donde quedan Los hospitales pediátricos Que él administra Así que Esperemos que La sociedad Reflexione Creo que Scioli fue contundente No pudo dar respuesta Macri Al planteo de Scioli Así que De Scioli claramente Así que En eso estamos Vamos a seguir Exigiendo que se cumpla Con el presupuesto Del Garrahan En lo que le queda De mandato Y en el mandato Que viene Que sigue el PRO En el gobierno Gracias Trota Y ya que estamos Con medicina ¿Dónde anda Arnaldo Medina? Que es el director Del hospital del cruce Acá Acá Con alta densidad demográfica Que históricamente No llegaban No llegaban Políticas de desarrollo Las políticas Eran contención social Como dice Nuestro intendente Julio Pereira Siempre llegaba Bolsones de alimentos Y bueno Ahora tenemos Una universidad nacional Con más de 20.000 alumnos Un hospital Que trabajan en conjunto Un complejo Educativo Asistencial Y de investigación Y de generación De conocimiento Hay científicos del CONICET Que se están Radicando en nuestro Territorio ¿Qué ni va a creer? ¿No? En Florencio Varela Y la verdad es que Cuando hablamos De salud y educación Hablamos de educación De inclusión Y Inclusión Que tiene que ver Con Llegar A los ciudadanos Con Servicios Por ejemplo De alta complejidad Hay una discusión Que se ha mantenido Durante mucho tiempo Alentada Por Macri Por el PRO De que en la ciudad De Buenos Aires Atienden Ciudadanos De la provincia De Buenos Aires Y de otras provincias Lo cierto es que No solamente El caso De nuestro hospital Que hace Muchos Servicios De alta complejidad Como trasplantes Trasplantes hepáticos Trasplantes cardíacos Somos el primer centro De trasplante Hepático A nivel nacional Considerando público O privado Hacemos Cardiocirugías Neurocirugías Es decir Es un centro Muy importante Centro que sigue Las huellas Del Garrahan De alta calidad Que no tenemos Nada que envidiarle A centros Privados De renombre Que podemos estar A ese nivel O mejor Y que Atendemos también Ciudadanos de la ciudad De Buenos Aires Por ejemplo Nadie lo dice Cientos Miles de ciudadanos De la ciudad De Buenos Aires Vienen a recibir Nuestros servicios Yo quisiera saber Si en la ciudad De Buenos Aires Los hospitales públicos Hacen la cantidad De trasplantes Que hacemos nosotros Comparados con nosotros Solamente como hospital Público Entonces Todas estas Estas políticas De las cuales Somos testigos Imagínense En este lugar Como les decía Al principio Este vértigo De estos años En el hospital Que creó Que construyó Néstor Kirchner En esta universidad Nacional Popular Inclusiva Donde Ha habido Un ingreso masivo Y donde Nosotros somos Testigos Y protagonistas También de estos Grandes cambios Sentimos que Requerimos mucho apoyo También Se requieren Mucho dinero Financiamiento Tratamientos muy caros Recién Hablaban de la fertilidad Asistida A alta complejidad Si hablamos De un trasplante Estamos hablando De costos de 500 mil pesos Si hablamos De una cirugía De epilepsia Somos uno de los Dos centros Hay otro centro privado Que la hace En este país Una epilepsia Refractaria Tratamiento Estamos hablando De costos De 400 mil 500 mil pesos Que ninguna familia Los podría pagar Esto lo da Un hospital público En la provincia De Buenos Aires En Florencio Varela Y nosotros Hemos recibido Claramente El apoyo De Daniel Scioli La semana pasada A nuestra universidad La nombró Hoy también En el debate Y hemos recibido También el apoyo Al modelo De trabajo De nuestro hospital Que trabaja en red Con otros hospitales Y que hay otros hospitales En el país En Formosa En Misiones En otros lugares Que tienen también Alta complejidad Que era impensable Hace unos años Que se pudiera desarrollar La alta complejidad Por fuera De la ciudad De Buenos Aires O de los grandes Centros urbanos Como Rosario O Córdoba Bueno Esto está ocurriendo En nuestro país Y recibimos Un apoyo Explícito De Daniel Scioli Para seguir trabajando En este modelo Y no nos olvidamos Quienes votaron La ley Para que salga A nuestra universidad Arturo Jauretche Y otras 7 universidades Y quienes no la votaron El Frente para la Victoria La votó El PRO Votó en contra Melina Muchas gracias Ahí está Camilo García Que me gustaría Escucharlo Si Me promete Hablar menos De 15 minutos Bueno Muchas gracias Buenas noches Para todos Un beso Camilo La verdad que Estoy muy contento Porque Todos los que De alguna manera Tratamos de traducir Y defender Y encontrar Las palabras precisas Para Para derribar De antemano El blindaje Que cada persona Por ahí Se le forma Como un callo En su propia persona Por Por el bombardeo Mediático Incesante Este Por las trampas De todo tipo Que dialécticamente Desprenden Los multimedia Como el otro día Veíamos el horóscopo De Clarín Que salía todo Momento de cambiar Es tiempo de cambio Hay que ver bien Elecciones de cambiar Todos los signos Daban O 8 de 12 Daban que había que cambiar Y eso ya es Es verdad Es verdad Uno se pone Se puede hasta Enternecer Con ese tipo De De Argusias Trucos Trampas Y dos pistolas Asume antes Pero creo que Lo que más Quería yo Y pido de corazón Al electorado Yo Les juro Que Daría Mi militancia Este Y mi amor Por la Argentina Y por Y por decir La verdad Que muchas veces O muchas veces Realmente Me trae problemas Hasta Laborales O lo que fuera Como a cualquier Hijo de vecino Porque Cada uno De los que Decida Elegir Ese espacio Cambiemos Supiera realmente Que es Lo que Va a votar Porque Todo lo que Todo lo que Ofrecen Es Una Una Fachada Divertida Evasiva Este Distractiva Que No permite O por lo menos De a momentos No se puede ver Realmente Que es lo que Hay detrás De la simpatía De la sonrisa De Macri Los globos Del baile torpe Y creo que hoy Daniel Scioli He escuchado a muchos Decir Daniel Y yo creo que Hoy Scioli Empezó a ser Daniel Este Lo que siempre Le pedíamos Que hiciera Lo que siempre Necesitábamos Que hiciera Creo que Le ha puesto Más que nunca Toda su humanidad A la defensa De las conquistas A la seriedad Para lo que Se necesita Administrar Un país Muchísimo Muchísimo compromiso Se requiere Para un puesto De semejante Envergadura Entonces creo que Hoy Pudimos contrastar Todos Aquellos que Estamos convencidos De cuál es el rumbo Que el rumbo Es este Y aquellos que No estaban tan convencidos Creo que hoy Se les ha sembrado Una muy Saludable Duda Y que ojalá Que fertilice En esperanza Y en decisión Responsable De acá Al domingo Gracias Camilo Lo escucho acá A mi compañero Mocha Diciendo bien Bien ¿Por qué bien? Porque me levanta el ánimo Todo esto me levanta el ánimo Que hay que tenerlo bien alto Porque se está jugando todo Y cuando se está jugando todo No hay que pensar En perder Hay que pensar Como los compañeros Que nos están enseñando Por lo menos a mí Muchísimas Muy bien Mocha Pianelli hablaba hoy Del calzado Aunque es un señor Que maneja más bien subtes Y lo tenemos Al señor Sellalo Alberto Sellalo Que es el presidente De la Cámara de la Industria Del calzado Le agradecemos Que esté por acá ¿Qué tal? Bien Buenas noches Bueno Hoy quedó en claro En el debate Que hay un solo modelo De desarrollo Industrial Realmente Yo he planteado En otros medios Que De la Alianza Cambiemos No hay una carilla Que hable de la industria Este es un tema Muy importante Por lo menos Para los sectores sensibles Yo quisiera Referirme al sector Hace solo 15 años Éramos un sector enviable Habíamos perdido 2.000 empresas Producíamos 36 millones de pares Y convivíamos Con 27 millones De pares De importados Hace por el 2001 El 18 de diciembre De ese año Hicimos una manifestación Con los trabajadores Los empresarios La cadena del cuero Curtidores Todos juntos A cancillería Después Dijeron que a las 48 horas Cayó el gobierno Un poco nos echaban la culpa Nosotros no teníamos Nada que ver Era una expresión De lo que nos ocurría Quiero reforzarles Con que hoy El sector Produce 125 millones De pares Tiene 80.000 Puestos de trabajo Directos Indirectos Y La otra La otra buena nueva Que nosotros Tenemos que tener cuidado Con la Apertura Indiscriminada De esos productos Porque en esos años Entraban docenas De alpargatas De China A un dólar Y zapatos de dama Dos dólares Dos ochenta Tres dólares En el uno a uno Fue la extinción De nuestro sector Creo que el comercio Administrado Como lo está haciendo El gobierno Hoy de excelencia Hoy se producen 125 millones De pares E ingresan Solo 17 millones De pares Que lo ingresan Las tres marcas De calzado deportivo Al cual este gobierno También le ha gestado 10 mil puestos de trabajo En la industria Les dice Lo que es clásico Se produce en la Argentina Lo de alta performance Se les autoriza A importar De Asia Porque son productos Muy competitivos Lo importante Que debemos seguir Gestando Este trabajo La producción Nosotros vamos por más Cuidando los puestos De trabajo Y también quiero Por último Referenciar Que un empleado En Asia Trabaja 16 horas Y gana 130 dólares Por mes En Argentina Un aprendiz mayor Que ingresa A la industria Del calzado Gana 1.100 dólares Por supuesto Oficial Y 1.600 dólares Es el especializado Que es la categoría 4 más alta Del sector Creo que bien merecido Lo tienen los trabajadores Para seguir En esta gran rueda Del consumo Muchas gracias Y tenemos A una socióloga Del concepto A Paula Lenguita Si estoy equivocado Es acá Hola Paula ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir No, gracias a ustedes Por invitarnos En este día Tan especial Histórico Diría yo Y sobre todo Para contar Bueno Nuestra experiencia Yo soy Actualmente Investigadora Independiente Del CONICET Empecé En el Instituto De Estudios Investigaciones Laborales En el 98 Como becaria Éramos solo 6 becarios Y un puñado Similar De investigadores Hoy somos 100 trabajadores Dentro del instituto Solamente un instituto Dentro del CONICET Y bueno Fundamentalmente Eso Nos llevó A A Realizar Una Asamblea El lunes 2 Que después Se generó Como un espacio Lo llamamos Espacio de Científicos Universitarios Autoconvocados Nos dimos Una primer tarea Para salir a la calle Como se decía acá ¿En función de qué? En función de hablar De dar testimonio De dar testimonio Respecto a Lo que para nosotros Fue esta política De ciencia Y tecnología Que como A mí me llamó Mucho la atención Bueno Dos cosas Que se dijeron En el debate ¿No? Es solo un minuto Para señalar Me parece que Mauricio Macri En este debate Instaló O se propuso Hablar todo el tiempo De sinceramientos Y como se dijo En algún momento Del debate Dijo que había perdido Que se rendía En realidad Pero lo otro Que dijo Y me llamó Mucho la atención Como acusando A Daniel Scioli Dijo Que se iba A perseguir Científicos Quiero decir El gobierno La experiencia Del 2003 Para la ciencia Y sobre todo Para el CONICET Tiene ciertos números En el 2003 O sea Con 20 años De democracia Había un total De 2.100 investigadores Y 1.200 becarios Lo leo Para no cometer errores En la actualidad 2015 El número De investigadores Es de 8.500 Y de becarios 9.200 ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a un instituto Que creció De 20 a 100 investigadores? ¿Cómo se llega A estos números generales? Fundamentalmente Con diálogo Con diálogo Pero también Con recursos 6.5 del PBI En universidades Y en ciencia Un ministerio Que jerarquiza La política De ciencia Y tecnología Eso es lo que Venimos a contar Eso es lo que Estamos haciendo Y otro elemento más Que hace Ya no Al debate Que propuso Mauricio Macri Sino A un spot De campaña Una línea De campaña Que tiene La propuesta De Cambiemos Que es esto De juntarnos Juntarnos Hacia adelante Bueno Le queremos decir Sobre todo Que nosotros Ya nos juntamos Que nos juntamos El 2 de noviembre En el CEIL Y nos dimos Una propuesta De salir a la calle Hicimos una experiencia En la estación Constitución Que estuvo Cintia Le agradecemos Públicamente Ese acompañamiento Y ayer Se juntaron Otros tantos Yo como socióloga Tengo esa Gana siempre De salir a la calle Y la verdad Que la experiencia De autoconvocatoria Que tuvo en las plazas Primero Y después En 9 de julio Habla de que Ya estamos juntos Que el presente Es eso Y por lo tanto Bueno Habría que revisar Algunas de estas ideas Le paso simplemente La palabra A Ignacio A ver si Perdón Puede hablar De algo que es Clave Bueno Gracias por la invitación Le presento Ignacio Sabatella Yo soy becario Postdoctoral De CONICET Soy politólogo Doctor en ciencias sociales Bueno Agregar a lo que Dijo Paula Este Espacio de científicos Autoconvocados Nos dimos Una actividad En constitución En la cual Estuvo Como Como invitados Estelares Alberto Comble Eduardo Borkin Héctor Otegi Grandes referentes De la ciencia De la tecnología En Argentina De la actualidad Además Nos envió Una adhesión Adrián Paenza No estaba Aquí en Argentina Si no seguramente Nos hubiese Acompañado Y esta fue Una actividad Que se hizo Se replicó En 13 puntos Del país No solo fue En la ciudad De Buenos Aires En la estación Constitución Sino también En Córdoba En Mendoza En la ciudad De Rosario Bueno Negrán Buenos Aires En Moreno En Avellaneda Seguramente Me olvidaré Alguna Disculpen Los compañeros De otras provincias Pero fue muy fuerte La adhesión En apenas 10 días Que nos convocamos Y por qué nos convocamos Porque sabemos Cuáles son las políticas Que se hicieron Hasta ahora En ciencia y tecnología Como decía Paula Los números son Elocuentes En el debate Daniel Scioli Fue el que planteó Realmente Cuál es la agenda De desarrollo De inclusión Empleo de calidad Acompañado Con una política De ciencia y tecnología Y por el contrario Sabemos Qué hizo Mauricio Macri En la ciudad Porque es muy fácil Cuando Mauricio Macri Dice Nosotros no tenemos Nada contra la ciencia Es más Lo dijo en el debate La política De ciencia y tecnología Es la que más Apoyamos de este gobierno Sin embargo La ciudad de Buenos Aires Tiene una ley 2511 Sancionada En el año 2007 Que estipula Que el 1% Del presupuesto total De la ciudad Debe estar dedicado Al área de ciencia y tecnología Sin embargo Para darles el dato De los últimos dos años Año 2014 Solo el 0,001% Del presupuesto total Fue destinado A ciencia y tecnología Con un 50% De ejecución real De ese presupuesto O sea Los números son Más que elocuentes Nosotros no estamos inventando Es más Como científicos Nos dábamos la tarea De ir a ver los números De ir a ver la realidad Bueno Para ser breves Tendría muchas cosas Más anotadas Para comentar Pero queremos invitar A todos aquellos Que componen El sistema científico Universitario Del país Vamos a replicar La actividad Que hicimos el jueves pasado Este miércoles 18 de noviembre En el caso De la ciudad de Buenos Aires En la estación Retiro Nos pareció Muy significativo Celebramos La posibilidad De hacerlo En las estaciones Cabeceras de tren Para tener un público Que habitualmente No está en contacto Con lo que hacemos Las áreas No solo de ciencias sociales Sino también Ciencias Las llamadas duras Compañeros físicos Biólogos Armaron mesas Con ensayos Donde mostraban Experimentos Bueno De esas ramas De la ciencia La gente se acercaba Escuchaba Miraba Estaba atenta A recibir Nuestras propuestas A contarles Por qué Si estamos con Ciele Y no con Macri La verdad que La experiencia fue un éxito Y esperamos replicarla El próximo 18 de noviembre ¿A qué hora? Bueno Tenemos estipulado El horario del jueves pasado Fue de 3 de la tarde A 8 Seguramente Ese va a ser el horario Seguramente Nos van a estar acompañando Todos estos lugares Del país Que mencioné Con lo cual Seguimos Sobre todo Nos pareció muy significativo Salir a la calle Como decía Beto Salir a la calle En ese sentido Tenemos mucho para ganar Tenemos mucho para dialogar Mucho para decir Y esperamos Que esto se concrete En el resultado positivo Del 22 de noviembre Muchas gracias Gracias Ignacio A ver si podemos ir Acercando el micrófono Hacia la extrema izquierda Arriba El señor Andrés Hacia ahí Siempre en la extrema izquierda Que es economista Y le agradecemos Que se haya venido hasta acá ¿Cómo estás Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno Yo como hablaron tanto de economía Voy a hablar de otra cosa No La verdad que a mí me parece Por ahí que es importante Como habitante De la ciudad de Buenos Aires Desmentir algunas cosas Porque creo que Le venden a todo el país Vía medio de comunicación Una realidad Que no es la que vivimos Los ciudadanos porteños Por lo menos Los de la zona sur Yo soy del barrio de Pompeya La verdad que Macri hable del Paco Como que fuera La provincia de Buenos Aires El único lugar Donde existe esta problemática En el barrio de Pompeya A cuadras de mi casa Cerca de la vía del tren Se llama el corredor del Paco Y hay situaciones sociales Muy duras Esto es una problemática Creo que del todo el país Y realmente No lo han solucionado Ahora Macri promete Un millón de viviendas Desfinanció Toda la política de vivienda Desfinanció Todas las obras Donde tenía que incluso Poner una parte Parte de la participación Con Nación No la puso En cambio Mientras Desfinanció Toda esa política De vivienda Que hoy día Generó Que 500.000 Habitantes De la ciudad de Buenos Aires Necesitan una vivienda Y no hay ninguna solución Un programa de alquiler Que no sé Si has dado 2.000 créditos Para que alguien Pague una cuota de alquiler Eso es la única política De vivienda Realmente existente En la ciudad de Buenos Aires Y después Habla de políticas clientelares Y con el desfinanciamiento De la política de vivienda Armó cooperativas En las zonas más humildes A los que no le dio trabajo En esos barrios Y para pintar Digamos La fachada De las viejas miserias De colores atractivos Para el que pasa lejos Esa es la política De la ciudad de Buenos Aires Dice que No van a deudar al país Sin embargo La ciudad de Buenos Aires Desde que la tomó Hasta ahora Viene subiendo la deuda Año a año Y viene pagando Los créditos que fue tomando En el principio de su gestión Con nuevos créditos Multiplicó 10 puntos porcentuales Del presupuesto En el nivel de deuda Y toda esa deuda Está en dólares encima Va a devaluar un 60% Y esa deuda Está al dólar oficial No está al dólar Que él dice El blue Entonces Hasta la misma finanza De la ciudad de Buenos Aires Con una deuda en dólares Que él generó La va a multiplicar Con esa devaluación Yo creo que La verdad Cuando dice Voy a armar el mejor equipo En 50 años ¿Por qué lo esconde entonces? ¿Por qué cada vez Que aparece uno Lo mandan callar? O sea A mí me da terror Que cuando Se sabe quién es el equipo Es el CEO de Shell El que va a estar A cargo de la política energética De la Argentina La verdad que no sé El segundo paso Que va a ser Poner a Patricia Bullrich A cuidar la ANSES Y las jubilaciones O sea me parece Una agenda Muy peligrosa Así que bueno Creo que estamos Todos convencidos Que hay que Casa a casa Voto a voto Seguir trabajando Para que La próxima elección El presidente De los argentinos Sea Daniel Soli Y no retrocedamos A épocas muy oscuras Del país Gracias Gracias Y acá están Los señores Ernesto Larreze Y Alejandro Banelli Pasá el micrófono Para acá abajo Que son dos personas Que son dos Somos dos Parecemos uno Pero somos dos No a mí me parecen Muchos más Porque Somos muchos más Hace ruido Yo primero quiero Hacer una pequeña Acotación como actor No puedo dejar De mirarlo Como un colega Qué mal actor Es de madera Es de madera No le puedo creer nada Dice la letra Con tonos Con sin nada No hay una imagen No hay una No hay consistencia En lo que dice Salvado eso Quiero dejar marcado Lo que me surge Siempre que lo veo Desde Bernardino Rivadavia Con el préstamo Aquel famoso Que se pagó Hasta Macri Hay toda una línea Que la podemos seguir A lo largo de la historia Y que sigue tan presente Como en aquella época Como en las épocas De la interna En la primera junta Entre Saavedra y Moreno En fin La podemos rastrear Y otra cosa Que quiero decir Es que Nosotros vemos Que Mauricio No solamente es Macri También es Blanco Villegas Y entonces Sabemos a quiénes representa A quiénes va a representar Con quién está asociado Cuál es su ADN Y que bueno No podemos esperar Nada más que lo que ya sabemos Una cosa vacua Sin consistencia Que nos va a llevar Otra vez A aquella cosa De la 1050 Martínez de Hoz Salso Garay La tablita del dólar Toda la pesadilla Que ya conocimos Y que ya No la queremos más Muchas gracias Bueno yo adhiero Por supuesto Esto que hay que salir Casa por casa Persona por persona Y explicarle un poco Porque yo creo que hay mucha gente Que directamente No entiende Porque no escucha Es como O ve solamente Lo que pasa por TN Pero desde nosotros Quiero hablar un poco Al colectivo LGBT O sea Al colectivo Gay, bisexual Y todo El que tiene que ver Con la sexualidad En este país Que gracias a este modelo Este gobierno Nosotros tenemos una ley Que nos permite casarnos Y hay muchísimas miles De familias Que hoy están constituidas Más de 7 mil Bueno, amparadas por el Estado Y que Macri Dijo que éramos enfermos O sea Que seguirá pensando eso Y que su candidata Vicepresidenta Primero dijo a Cumbio Que iba a votar la ley Después dijo Que sus amigos gays Le dijeron que no la votara Y ahora dice Que está arrepentida Y yo creo que no Ninguna de esas cosas Es cierta Sino que al PRO Votó en su gran mayoría En contra de esta ley Como de la ley De identidad de género Ya se habló De la fertilización asistida Es decir Todas las leyes Que se generaron En relación a los derechos Para que tuviéramos Más derechos Sin quitarle derechos A nadie Ellos siempre han estado En contra Y siguen estando en contra Ahora se está hablando De la ley Antidiscriminatoria Que también Patricia Bullrich No da el espacio No está frenando La comisión O sea Que ellos siguen Con esa política Por lo tanto Yo les pido a todos Los que participan Que somos de este colectivo Y a los parientes Y a los amigos Del colectivo Que no se olviden De que ahora Cinco años después Dicen que están de acuerdo Pero que nos hubieran impedido Estos años maravillosos De felicidad A tantas familias Muchas gracias Bueno yo quería Me gustaría que hablar ahora Mario Ariel Aguilar Y Mario Alegre Aguilar lo conozco Pero Alegre No sé quién es Ay tú de Gabriel Alegre ¿Qué tal? Bueno yo soy Mario Alegre Después voy a ir a ver ¿Sos talabartero? Soy talabartero Sí Empecé de muy chico A los 13 años Ya empecé a trabajar En una talabartería Y la verdad que Esta política De inclusión Esta política De inclusión Ahora Me ha dado La oportunidad a mí De poder Llevar adelante Una vida más digna ¿No cierto? En los 90 Estaba muy complicado Donde no había paritarias Y la verdad que No poder discutir Un salario Discutir el salario Mismo con la patronal Y sacar unos aumentos De 5 centavos Como me pasaba a mí Y la verdad que ahora Con tener una paritaria Y representado Por el sindicato La verdad que Estoy muy Muy emocionado La verdad que Pero te cambió Vivirme Te cambió la vida Me cambia Vivir mucho mejor Sí Eso es la realidad Puedo hacer Construir mi casa Me siento mucho Más aliviado De poder llevar adelante Mi familia La verdad que Tenemos un proyecto Que De seguir construyendo La casa Que esto No va la verdad Este gobierno Me da la oportunidad De hacerlo Y creería que Que si Estaríamos en el 90 La verdad No estaría La de tener la oportunidad De construir mi casa Gracias Mario Mísimas gracias Ahora sí Ariel Aguilar Que es el presidente De la cámara De industriales De la manufactura Del cuero ¿Así? ¿Cómo te va? La próxima Se lo pueden hacer Más corto Entonces del cuero Del cuero Estaría bien No, pero No somos manufacturas Del cuero Porque eso es un avance En la cadena de valor Es manufacturar En la Argentina Entonces la diferencia Es importante Pero Nada, decir brevemente Porque la verdad Que yo acá Escuché historias Maravillosas Historias de verdad No estamos hablando De discurso Estamos hablando De inclusión De lo que sucedió Con los actores De lo que sucedió Con el calzado De lo que sucedió Con la ciencia Y la tecnología Tan real es esta historia Que veo Que además invitan Al secretario general De mi sindicato Con quien yo discuto Paritarias Y bienvenido sea Que no tengo carne Esto es trigo Entonces hay una discusión No vamos a discutir De 60 No vamos a discutir De 60 Que no va a ganar Macri Pero no, digo Estas son cosas reales ¿No? Y nosotros pensamos Que había una discusión Como empresarios pymes De la agrupación A la cual también pertenez Que recorrimos Todo el país Y que fuimos Queriendo construir Esta burguesía nacional Incipiente Si querés Que nace Al calor De 12 años De política De industrialización Nosotros nos encontramos Con que empezábamos A discutir El desarrollo La competitividad No vía de evaluación Que el primero Que le pega A los trabajadores Empezábamos a discutir El tema de la logística Y de todas Y de todas De todas esas cosas El único que habló Hoy fue Scioli Imaginate Para los que somos Empresarios pymes O para los trabajadores Si teníamos Una posibilidad De escuchar Porque a lo mejor Escuchábamos Que me hablara Realmente De un proyecto Productivo La verdad Que la certeza Con la que nos vamos hoy Que yo venía hablando En los programas Estos días Que necesitábamos Certezas Del lado de Cambiemos Ya están clarísimas La única manera De que los empresarios De que los trabajadores Sigamos creciendo En un proyecto colectivo En un proyecto de país Que incluya a todos Claramente está Del lado de Daniel Cedro Muchas gracias Y bueno A ver Trigo El señor Ernesto Trigo Que es el que discute Paritaria con Aguilar ¿Qué tal? Buenas noches Bueno, yo soy Ernesto Trigo Secretario General Del Sindicato Argentino De la Manufactura del Cuero Marito es un compañero Del sindicato La verdad Que me orgullece Que haya dicho Lo que dijo Porque la verdad Que en el gremio Tenemos muchos Muchos Marios Con respecto La verdad Que a lo del debate Me quedan claras Me quedan claras Varias cuestiones Primero que No dice nada Es una cáscara vacía Es lo más parecido A Goebbels Que vi en mi vida Realmente O sea Miente Miente Que algo quedará Yo lo que no quiero Como decía Sellaro En esa marcha Que había Que había comentado Allá por el año 2000 Yo era un poquito Más joven Que ahora Tenía 20 y pico años Y estuvimos en esa marcha Donde la industria De la manufactura Y el calzado Había estado Y curtidores Había estado en la calle A ese momento No queremos volver Está claro Que las políticas Que quiere implementar Mauricio Macri Son de esas De abrir la importación De devastar nuestra industria Digamos La verdad Que por un lado Es raro Y por otro lado Es reconfortante Que la cámara industrial Y la manufactura Del cuero En este caso Trabajadores Como nosotros Y el sindicato Tengamos claro Esa cuestión De que si hay un país Que no produce Es un país Que no avanza Así que Tenemos claro Esa cuestión Tenemos claro Quienes son los dos Que están Compitiendo por la presidencia Y para terminar Quiero decir una cosa Los que nunca Han tenido nada Y hoy tienen La asignación universal Tienen los hospitales públicos Tienen Las Los chicos de la escuela Tienen las vacunas Tienen todas Esas cosas El matrimonio igualitario Y un montón de medidas más Que ha sacado este gobierno Los que nunca Han tenido nada Y ahora tienen eso Son los que tienen Que defender este proceso Así que Como decía Beto también Que es un amigo Y somos integrantes Los dos de la CTA Ellos tienen Los medios de comunicación Como Ahora decían Que el debate Lo había ganado Macri Un montón de lados Nosotros tenemos la calle Porque siempre estuvimos En la calle Así que Tenemos que salir A las calles nuevamente A tratar de convencer A cada uno de los argentinos Que un país Que no produce Es un país Que no avanza Y demostrándole A todo el mundo Que el camino Es Daniel Scioli Y no es La derecha Fascista A mi modo de ver Gracias Muchísimas gracias Trigo Vamos a hacer Un pequeño corte Aquí en 678 No se vaya con Ibera Que yo nunca No me acuerdo Si te vi tan tarde En la tela alguna vez Muchas gracias Vamos a hacer un corte Y ya volvemos Con más 678 Que pasó Y por qué No lo puedo detener Como vos Ya sabes No fue fácil Apostar al amor Que gracias No te va a dar No te ba No te va a dar No te va a dar Gracias.